bienvenidos a nuestro canal ph asesoría empresarial y educativa este día tenemos un recorrido presencial prácticamente un tour sobre las maravillas que tiene chalatenango en este caso nos encontramos en upa toro y vamos a presenciar una actividad prácticamente yo le llamo turismo extremo es parte de la cultura y la tradición histórico cultural que tiene nuestro bello departamento así es que acompáñenme a conocer esta historia y a presenciar de este evento extremo esta tradición histórico cultural del cantón upa toro ubicado en el municipio de chalatenango departamento de chalatenango se celebra cada mes en honor a la fiesta patronal del patrono san roque es una actividad muy peculiar que también aborda un poco sobre el turismo extremo y se celebra con una fiesta bien particular la guerra de las bolas de fuego escuchemos este interesa interesante historia por parte del habitante que vamos a entrevistar en este momento ok bienvenidos entonces a la plaza de la iglesia católica de upa toro estamos en el marco de las fiestas tradicionales en honor a san roque realizando una actividad muy bonita que se ha llevado a cabo durante generaciones nuestros bisabuelos heredaron esa tradición de la guerra de las bolas de gas verdad de igual manera lo practicaron nuestros abuelos nuestros padres ahora pues nos corresponde a nosotros y sin duda nuestros hijos también forman parte de esta bonita tradición que ya data de cientos y cientos de años estamos la verdad muy contentos de poder ser parte de esta celebración de esta alegría que la comunidad disfruta año con año estamos realmente contentísimos y orgullosos de que en el momento pues sea parte este así que les invitamos año con año en el mes de febrero para que nos visiten nuestra comunidad les espera con los brazos abiertos para que puedan disfrutar de la guerra de las bolas de gas año con año actividad que forma parte de las celebraciones en el marco de las fiestas tradicionales en honor a san roque en el cantón upa toro a tan solo cinco minutos de la ciudad de chalatenango gracias por visitar este municipio histórico cultural en la ciudad de chalatenango en el cantón upa toro esta es parte de las tradiciones que a través de ph asesoría empresarial y educativa también dentro de nuestros servicios turísticos estamos apoyando estas soluciones integrales son importantes también en el área de turismo ya que tenemos una gran ventaja competitiva en la cual podemos asesorar este tipo de iniciativas también para poder potenciar el de lo que es el desarrollo turístico cultural económico social así que por favor no olviden suscribirse al canal compartirlo darle su like y por qué no hacer su comentario respectivo sobre qué otro tipo de atractivo turístico ustedes desearían conocer así que nos vemos hasta la próxima saludos y 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